Hola, buenos días. En el día de hoy nos corresponde la clase de expresiones artísticas, en el cual vamos a realizar utilizando los siguientes materiales. Para esta actividad necesitamos hojas blancas o ya sea en su cuaderno o libreta de dibujo. Témpera color amarillo y color rojo. También vamos a necesitar un lápiz de escribir. Una vez tengamos nuestros materiales, vamos a colocarnos témpera en la palma de nuestra mano, ya sea con la ayuda de nuestros dedos o el que tiene con ayuda de un pincel. Vamos a colocar témpera en la palma de nuestra mano con cualquiera de los dos colores solicitados. Y una vez nos hayamos colocado témpera en toda nuestra mano, como se observa en la imagen, vamos a plasmarla varias veces en nuestra hoja blanca, en nuestra libreta o en nuestro cuaderno de dibujo. Con mucho cuidado para no manchar así nuestro uniforme y no manchar el resto de la página donde estamos trabajando. Vamos a colocar la cantidad suficiente de témpera en toda la palma de nuestra mano, sí, que quede bien cubierta para que al momento de plasmarla, como se observa en la pantalla, sí, esta pueda quedar bien marcada. Volvemos a colocar témpera y volvemos a plasmar nuestras manos en otra parte de la página. Vamos a tomar entonces, una vez nos limpiemos las manos, tomamos el otro color y hacemos nuevamente el procedimiento. Colocamos pintura en toda la palma de nuestra mano y volvemos a plasmarla, sí, en la hoja. No importa que nos quede encima del color que hayamos utilizado anteriormente. Entre más veces plasmemos nuestra palma de la mano en la hoja, más bonito nos va a quedar la actividad. Recuerda que todas las actividades que realicemos deben llevar tu nombre, sí, el tema que estamos realizando y la fecha en la que realizamos esta actividad. Espero que te guste y las puedas realizar muy bien.